¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, señora. Hace rato vi que se subió a la camioneta y se fue. ¿A no sé dónde? Ya ve que a ella no le gusta quedarse encerrada en la casa. Últimamente la veo más contenta. Yo creo que está empezando a disfrutar su estancia aquí. ¿Será porque anda entusiasmada con el joven José Miguel? ¿Y él? Digo, porque él la invita a pasar a caballo y a fiestas. Mi hija no me lo ha dicho abiertamente, pero a ese muchacho le interesa. Ay, no sabes cómo me gustaría que Ivana finalmente sentara cabeza con alguien que valiera la pena como él. Ay, a la que le convendría enamorarse de alguien así. Esa mi niña Valentina. Yo creo que eso va a estar muy difícil. Porque Ivana, donde pone el ojo, pone la bala. ¿A qué viene ese comentario? Pues a que su hija ha tenido más suerte con los hombres que mi niña. Digamos, que como mujer, pues la más experimentada es ella. Yo sé que mi hija no es moledita de oro, pero ya me estoy cansando de que la critiques a la menor provocación. Y te voy a suplicar que evites ese tipo de comentarios, porque de lo contrario, tú y yo vamos a terminar muy mal. Pero es que yo lo que... ¡Muy mal! ¡Contéstame tú, Horacio! ¿Qué está haciendo Ivana contigo? Lo que pasa es que yo... Permíteme. Yo te lo voy a decir, Sandra. ¡Explícame! ¡Explícame si es que hay alguna explicación! Vine a hablar con Horacio porque estoy muy preocupada por José Miguel. No sé si tú sepas, pero terminamos. Y eso me tiene muy desesperada. ¿Desesperada? Si hace un momento estabas muerta de risa. Y además... Además no entiendo qué hacían en tu recámara. Si querés tus consejos, lo correcto es que hablaran aquí. Mira, yo no sé qué estás imaginándote, Sandra, pero no te voy a permitir... No te enojes, Horacio. No te enojes. Sandra tiene razón. A mí también me hubiera parecido muy sospechoso. Pero te aseguro que estás mal interpretando las cosas. Lo que pasa es que yo le pedí a tu novio que me enseñara su casa. ¿Verdad, Horacio? Yo no tengo por qué darle ninguna explicación. Últimamente que piense lo que quiera. Tú no tienes nada que estar haciendo aquí. ¿A qué viniste, Sandra? Vine a pedirte perdón por lo de ayer. Quería arreglar las cosas. Pero creo que ya no tiene caso. Adiós. Por favor, Sandra, no te vayas. Si Horacio temizo está muriendo por reconciliarse contigo. Me está diciendo que pensaba ir a buscarte para aclarar los malos entendidos. Bueno, ya, ya, ya. Deje de un lado el orgullo y... Y hagan las pases. Ay, yo sé que se mueren por reconciliarse. ¿Qué? Horacio, por favor. No te hagas el digno que no te queda. ¿Piensan quedarse ahí parados como momiacs? Por lo menos es un abrazo. No puedo creer que sean tan orgullosos. Perdóname, osito. De menos por acá ya no se va a meter el ganado de los cascabeles. Oh, no te equivoques, Juan. La cerca es para que nuestro ganado no vaya para allá. ¿Cuál ganado? Si aquí no hay ninguna vaca. Pero las va a ver muy pronto, Chu, ya lo verás. Vente para acá. ¿Deberitas? Claro. Vente para acá al rato. Voy con Sabino a comprar unas cabezas, ¿verdad, Sabino? Eh, sí, pues. Oye, ¿cuánto ánimo el tuyo? ¿Ahora qué pasa? No puedo dejar de pensar en lo que pasó con la señorita Villalba. Por provocarla, se fue hecha una furia. Valentina siempre está hecha una furia. Eso es su estado natural. No estás menospreciando a esa mujer y es capaz de cumplir sus amenazas. Sobre todo si Rosendo Gavilar la respalda. No te preocupes, no pueden hacer nada de nuestra contra. Óiganlo bien. Nadie va a impedir que saquemos la hacienda adelante. Y les juro, les juro por mi vida. De la hacienda Montesinos va a volver a hacer lo que era antes. Señorita, no dije una sola palabra en todo el camino de regreso. Está que se la lleva el diablo de coraje, ¿verdad? Yo voy a bajarle los ánimos a ese patán. Se cree muy autosuficiente. Si quiere, le puedo dar una escarmentada para que se aplaque. No, Rosendo. Yo no quiero violencia. Me voy a encargar de que José Miguel Montesinos doblegue su orgullo. Pero de otra manera. Pues no creo cuál puede ser. ¡Ese es asunto mío! José Miguel me quitó cinco trabajadores. Pero será lo único que me quite. ¿Se cree? De ahora en adelante, el que va a ir perdiendo todo es él. He decidido quedarme con su hacienda. Y no voy a descansar hasta que ese tipo se largue de aquí. ¡Apúrense ya con esas cajas! ¡Apúrense ya con esas cajas! ¿Te acuerdas? ¡Ultima! Sandy, ¿nos vamos? Sí. Hay que dejar trabajar a Horacio. Tienes razón, Ivana. Nos vemos, Osito. ¿Vas a ir a visitarme a la casa en la noche? Creo que sí. Te voy a estar esperando. Horacio, hasta luego. Y gracias por todo lo que hiciste por mí. No tienes nada que agradecer. Nos vemos, Timo. Gracias. Gracias. No, de veras que lo admiro, jefazo. ¿Por qué, Timo? ¿Cómo le hace para poder con las dos? Se le juntaron al mismo tiempo y en vez de darse un buen agarrón. Pues usted las dejó felices y contentas. ¿Qué tal si en vez de darme clases de matemáticas, pues me dieron unas clasecitas para aprender a conquistar mujeres? Ahora, pues. Muchas gracias, Ivana. Si tú no hubieras intervenido, mi Osito y yo jamás nos hubiéramos reconciliado. Pero si nada más le di la ayudadita que necesitaban. La verdad es que Horacio sí quería volver contigo. Digas lo que digas, yo nunca voy a olvidar lo que acabas de hacer por mí. Espero poderte devolver el favor algún día. Eres muy buena amiga, Ivana. ¡Ay! Soy de lo peor. Discúlpame por haber pensado mal de ustedes. Olvídalo, Sandra. Era lógico que te molestara al encontrarme en la casa de tu novio. ¿Crees que te dé un consejo? Tienes que controlar esos celos. Ay, es que... Aunque apenas lo conozco, estoy segura que sería incapaz de engañarte. Incapaz. Sí. Oye, pero no me has contado cómo fue que terminaste con José Miguel. ¿Por qué se enojaron? Por nada en particular. Lo que pasó es que es muy extraño. Sí. Yo ya he escuchado eso. Pero de todos modos, ojalá y ustedes puedan arreglar sus problemas. Hacen muy bonita pareja. Si necesitas platicar con alguien o necesitas desahogarte, ¿sabes qué cuentas conmigo, verdad? Sandy, gracias. Eres un sangre. A ver, aquí está, padre. Ay, gracias, Isabel, gracias. ¿De qué, padrecito? Ah, qué amable. Ay, hija, qué bueno que llegaste. Tienes una visita. Él es el padre Ventura. Buenas tardes, hija. Buenas tardes. El padre Ventura quiere hablar contigo. Los dejo solos para que platiquen. Sí. Dígame qué se le ofrece. Bueno, a pesar que esta es la primera vez que tengo el gusto de hablar contigo, sé que has tenido problemas con algunas personas desde que llegaste a San Pedro. Se equivoca, padre. Yo no tengo problemas. Bueno, probablemente. Pero no me digas que para ti es agradable que la gente te tenga un mal concepto. En todo caso, el problema es de la gente, no mío. Bueno, sé de buena fuente que todo lo que se dice de ti es mentira. Pero de cualquier manera... De cualquier manera. A mí no me importa lo que hable la gente de mí. Así que ahorrese sus sermones porque con los que me da mi familia ya tengo bastantes. Es una pena que siendo tan joven vivas tan atormentada, hija. Yo sé que pasaste por un trago muy amargo, pero ese no es motivo suficiente para torcer el rumbo definitivo de tu vida de una manera tan draca. Un momento, padre. Por muy sacerdote que usted sea, no tiene ningún derecho en venir a censurar o cuestionar mi vida. Hija, soy un representante de Dios y mi misión es brindar auxilio al afligido, al desesperado. Pues váyase con su misión a otra parte. Yo no quiero su auxilio y usted no es el primer sacerdote que mi tía contrata para venir a exorcizarme. Así que lo que usted pueda decirme no tiene ninguna validez para mí. ¡Vente! ¡Una vez! Una vez la tuvo y mucha. Pero ya no. Soy tu sueño y ya tengo donde mirar donde mirar Que Dios, nuestro padre, te ayude, hija. Creo que sólo Él puede hacer algo por ti. Tus ojos son dos luceros y aunque a veces tienen lagañas ¡Cállate! No, eso está rete feo, ¿eh? No, espérate, espérate, ilumina. Acá te tengo otro. Lo hice anoche. Acávate, hija. A ver. Aquí está. Tu santa mamacita debe ser repostera porque un bomboncito como tú no lo hace cualquiera. Sí. ¿Qué tal? ¿A vos no me expiré? ¿Eh? No, pues... Pues sí. Y tengo otro. Se llama... De mí, pa' ti. El sol sale de día y la luna sale de noche. Pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y así me quedé. Por Londrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde anidar Pero buscando siempre donde anidar Soy la dueña Soy tu dueña y ya tengo Donde anidar Donde anidar Donde anidar Donde anidar Donde anidar